Bueno, vamos a filmar de nuevo, estoy casi en la cima, porque el video anterior se salio. Voy a lanzar algo, para que vean la altura. Va. Ya estamos casi llegando a la cima, así que van a haber un bosque de ramas, acá arriba. Observen esto, estoy en la cima de todos los árboles. Es maravilloso, ahí está el soy, acá estoy yo, disfrutando. Todo eso que ven, son las puntas de todos los árboles, del bosque energético de Miramar. Creo que el sentido de la cámara es este. Bueno, acá estoy yo nuevamente, de verde, como para combinar con los árboles. El sol, las nubes, y nuevamente una panorámica. Bueno, ahora voy a bajar, y voy a ver si lo puedo filmar también mientras voy bajando, sin matarme. Vamos a ver qué pasa. Estaría usando la mano para agarrar el celular, y no para agarrar las ramas. Si me parto, está documentado, eso es lo que está bueno. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Así es, Che. Está para cantar una de tilo. Como cual, Che. Por acá me parto, me parece. Casi me parto. ¿El suelo dónde está? Fijate si sigue filmando. Sí. ¿Estás filmando? Sí. ¡No! El pantalón. Fue, te revolpeaste. Te hiciste mierda. No. 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 No.